Hola, te habla Gloria Royave. En nombre de todo nuestro equipo de Gerencia Armónica, te deseo la alegría de comenzar un año 2022 en la frecuencia del amor y el coraje y la valentía de tomar todos los aprendizajes del año 2021 asumiendo total y completamente tu existencia. Hoy te quiero recordar que no existen épocas buenas ni malas, ni difíciles ni satisfactorias. En este proceso que estamos viviendo, un proceso individual, donde los porcentajes de las personas incluidas en situaciones difíciles o satisfactorias siempre están variando. Es cada persona, uno a uno. No es un proceso colectivo. Somos cada uno de nosotros en forma independiente, independiente. Los que estamos viviendo el cambio. Si te sigues conectando con lo colectivo, con el pensamiento colectivo de la crisis, no hay tan difícil este año. Gracias a Dios se acabó el 2021. Tranquilo, tranquilo. Si estás conectado con la crisis, el comenzar mañana del 2022 no te va a sacar de tu estado mental de crisis, de sufrimiento, de escasez, de falta de servicio, de no ser incondicional. No es la transición del año. Es tu proceso. No tiene nada que ver con el año. Desde hace varios años, el planeta Tierra está siendo sometido a prueba. Y esto ha generado, ¿qué? Crisis de nervios en las personas. Las altas frecuencias que el planeta Tierra presenta, la vibración que cambia. El planeta está pasando por un proceso de transformación, también de evolución como planeta, como ser viviente. Esas altas frecuencias vibratorias, no las vas a notar si tú también elevas tu frecuencia. Es necesario que para elevar tu frecuencia, entres en una frecuencia de amor. El año 2022 para nosotros será el año de la frecuencia del amor. Las leyes de la vida son exactas y son tan matemáticas como las de la física. Cuando tú te conectas, cuando tú te conectas con limitaciones mentales, con personas llenas de limitaciones mentales y cuando culpas a otro por lo que tú no has hecho, ese será tu resultado. Los cambios que se están presentando en el planeta no se pueden evitar. Es como si dijéramos que podemos evitar que anochezca. No podemos evitar el ciclo del día y de la noche. Los ciclos del planeta son ciclos que tienen que suceder. Los asentamientos geológicos, los procesos del universo, son eventos maravillosos. Son cosas que nosotros incluso no podemos comprender. Que las veamos con terror y miedo y que los miremos con ignorancia, en vez de mirarlos en el esplendor que tienen. No es problema del universo. No es problema de los ciclos geológicos. Ese es nuestro asunto. Las situaciones planetarias, los eclipses, son eventos que están física y matemáticamente calculados. No tiene la característica o la influencia terrorista que a veces los seres humanos le asignamos acerca del planeta. Hemos pasado muchos eclipses y nada sucede. Evidentemente, en algún momento habrá asentamientos geológicos y cambios en que el planeta se acomoda para continuar su proceso. Esto no tiene ningún drama. No es ningún problema. Es algo normal. El día y la noche. Para este 2022, y como siempre los maestros dicen, hay algo muy lindo y sencillo frente a todo esto. Aquel que tenga la luz del amor encendida en su corazón, jamás verá la oscuridad. Así que lo único que debe realmente ocuparte es mantener la luz en tu corazón encendida todo el tiempo. Estar en una frecuencia de amor. De ahí un ejemplo para que sea claro. Lo que significa la luz en tu corazón encendida es tu mente en proceso de comprensión de amor. Si una persona común y corriente va caminando a la luz del día y ve claro porque hay luz, pero en un momento entra en un túnel donde no hay luz, se encuentra con la oscuridad. Porque no hay luz. Ni en el túnel, ni en la persona. Había luz afuera, pero no en la persona. Era la luz externa de otros. Imagínate cómo una persona camina a plena luz del día con una poderosa linterna encendida al pie de él o dentro de él. Al llegar el momento de entrar al túnel, donde no hay luz externa, ya no encontrará oscuridad porque la luz la lleva puesta. A menos que no tenga luz en tu corazón, necesitas estar dependiendo de la luz de afuera, de todo lo externo, de que tengas plata, de que tengas pareja, de que las cosas sean como quieres. Esa es la luz transitoria que ilumina tu vida. Si tienes luz interior, no dependerás de la luz de afuera, porque todos somos luz. Esto es lo que nos dicen los maestros con respecto a los eventos que se avecinan en el planeta. Enciende la luz de tu corazón para que no tengas miedo. Enciende tu luz. Enciende tu amor. Es la única forma que podrás estar en la frecuencia del amor. Así que ese es el mensaje de hoy. Si tienes luz en tu corazón, no hay nada que temer. A lo único que le debes tener miedo es a tu propia ignorancia y no a la de afuera. Porque los eventos del universo seguirán su ritmo. Así que si ya pensaste siquiera se acabó este 2021, tranquilo, tranquila. Mañana es 2022 y si no has hecho tu ejercicio de amor, tu vida seguirá igual, sin importar lo que pasa afuera. Vamos a dar gracias, gracias, gracias. Y hoy nos abrimos a recibir lo que la vida tiene para nosotros. Porque la vida a nadie le da más ni le da menos de lo necesario. Todos tenemos lo perfecto. Lo único que tenemos que devolverle a la vida es la capacidad de servir, nada más. Cuando tenemos siempre una expresión de amor hacia todo, estamos valorando lo que sucede y lo que tenemos. Y el servicio es estar siempre dispuesto a lo mejor de nosotros, usando estas herramientas que hemos venido aprendiendo. Es la única forma de conectarnos con el amor. Así que deja la queja, deja la queja, deja la queja. El día que deja la queja, deja de pensar que es el año, que es el país, que son las personas, que es tu pareja, que es tu jefe. El día que deja la queja, has comenzado a despertar conciencia. Cuando decidas tener siempre una expresión de amor hacia todo, estás valorando lo que sucede y lo que tienes. Y el servicio es estar siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Hoy te deseo, te deseo, el coraje de asumir tu vida, el valor de agradecer. No es el año, eres tú. Un feliz y maravilloso 2022. Un feliz y maravilloso 2022.